El más reticente de los Eternos, tenía un espíritu melancólico y una ambivalencia hacia la lucha. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Fastos, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Poco se ha revelado sobre el pasado del Eterno llamado Fastos. Se había desempeñado como experto en tecnología de los Eternos de la Tierra y había creado numerosas armas e inventos para ellos. Fue Fastos quien forjó la espada del Eterno Kingo Sunen. También fue el maestro del científico Eterno Sigmar. Fastos había vivido mucho tiempo con un profundo dolor cuya naturaleza y origen no fueron revelados. Fastos creía que la vida no tenía sentido y estaba buscando a alguien o algo que le mostrara algo parecido al sentido de la vida. Presumiblemente, esta persona u objeto fue el centro de su obsesión que admite tener. Quizás la búsqueda de Fastos fue la razón por la que permaneció en la Tierra cuando la mayoría de sus compañeros Eternos se fueron al espacio exterior. Quizás también su dolor y su obsesión influyeron en la negativa de Fastos a participar en la guerra. Siendo un herrero de armas, Fastos fue confundido con el dios olímpico Hefesto durante los días de la Antigua Grecia. Fastos e Icarus observaron a Hércules defendiendo a la ciudad de Lerna de la Hydra. Les preocupaba que un dios olímpico estuviera entre los mortales. Decidieron seguir observando la situación e intervenir según fuera necesario. Cuando Apocalipsis trató de incitar a una nueva guerra contra los desviantes, los Eternos decidieron hacerse públicos como héroes. En su nueva identidad, Fastos adoptó el nombre en clave de Seasfire. Después de que Sprite reescribiera sus recuerdos, Fastos vivía como un hombre humano llamado Philips Toss. Y trabajaba como ingeniero automotriz en Alemania, donde continuó buscando ese algo especial que le mostraría la vida. Si bien sus recuerdos aún no se habían vuelto a despertar, Fastos rechazó a sus compañeros Eternos, Zina e Icarus, que esperaban que se uniera a ellos para oponerse a un nuevo y peligroso complot de Druig. Icarus lo despertó con fuerza cuando el Celestial Durmiente puso a la población mundial a dormir. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! Fastos posee los atributos convencionales de la raza Eterna, así como ciertas habilidades especiales desarrolladas a través de una disciplina rigurosa. Como la de todos los Eternos, su fuerza vital se ve aumentada por la energía cósmica y tiene un control mental sobre su forma física y procesos corporales incluso cuando está dormido o inconsciente. Fastos posee una fuerza sobrehumana cuya extensión exacta se desconoce. Se ha demostrado que lanza enormes rocas y coches sin ningún estrés. Es resistente a las formas convencionales de lesión. Si Fastos se lesiona de alguna manera, podría regenerar cualquier tejido lesionado o faltante. Un Eterno solo puede morir a través de una lesión que dispersa una parte significativa de las moléculas de su cuerpo, o si se lesiona después de que su control mental sobre su cuerpo se haya roto de alguna manera. Resumimos que Fastos tiene la mayoría de los poderes que tienen el resto de los Eternos, de los cuales ya hemos hablado en anteriores videos. Fastos es un tecnólogo, inventor e ingeniero de nivel genio, que se enorgullece de poder afrontar cualquier desafío en su campo. Probablemente puede levantar al menos unas 25 toneladas. Esto difiere de los niveles normales de fuerza de los Eternos, que son aproximadamente 15 toneladas. Puede mejorar este nivel usando su poder mental. Su debilidad podría ser el uso excesivo de la manipulación cósmica. Después de usar sus poderes de manipulación durante mucho tiempo, se vuelve más susceptible al dolor, pero no a las lesiones. Fastos lleva un arma con forma de martillo que dispara rayos de energía cósmica. Sus otros propósitos, si los hay, se desconocen. Fastos también posee muchas otras armas avanzadas de su propia creación. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!